Les saludamos de nuevo desde el Santiago Bernabéu, estar a punto de saltar al terreno de juego los dos equipos, Real Madrid y Getafe para disputar este encuentro. Los dos evidentemente contienen ya todos los resultados del campeonato y por tanto el Real Madrid sabe a estas alturas que tiene al Barça con el aliento en el cogote. A estas alturas porque ahora mismo está a dos puntos, evidentemente el Madrid tiene un encuentro por delante y este estadio ha sido durante toda una temporada un auténtico por team. Y veremos si lo continúa haciendo con la visita del Getafe. Y como ven muchas caras de todos los colores, luego Capel, Luciano, hemos visto ahí actores, mucha gente que se viene a este partido para presenciarlo aquí en directo porque la verdad es que es un partido que apetece ver. Estas son las alineaciones, la del Real Madrid, la de Per Schuster y la de Miguel Laudrup. Así ya se va a la portería con la defensa de cuatro, la única casi que tiene, solo queda Drenthe y realmente no es un lateral lateral. Robben con Guti, Batista y Gago en el centro del terreno de juego. Y arriba Raúl y Van Nistelrooy. La alineación de Berth Schuster. Si el Madrid tiene problemas, el Getafe los tiene acentuados porque entre jugadores lesionados, sancionados y los cedidos por el Real Madrid, prácticamente hay siete hombres con los que no puede contar Miguel Laudrup para este partido. A pesar de ello, la alineación del Getafe, la verdad es que es una alineación francamente muy correcta y muy buena para primera división. La vamos enseguida con Pato en la portería, Cortés, Cata Díaz, Belenguer en el centro de la defensa, junto al Cata. Illich en el otro costado, Pablo Hernández, medio campo para Casquero y Celestini. A la derecha, Mario Cotelo. Y arriba, Manu del Moral y Uchi. Una alineación, Michael, que suena, ¿verdad? No, está bien. Es un buen equipo. Lo que estabas comentando antes sobre la zaga del Real Madrid, teniendo 30, sí tiene ya muchos puestos cubiertos. Creo que es tan probablemente Torres, que puede jugar de central o de lateral derecho. Entonces cualquier contratiempo que puede tener la zaga, al meter 30 como lateral derecho, tú puedes poner a Torres donde quiera, porque es tan probablemente. Bueno, tenemos cercano el homenaje mundial a Alfredo Di Stéfano, con él está Mónica Marchante. Comentaban que teníamos una entrevista preparada con Mónica Marchante y Alfredo Di Stéfano. Vamos a ver qué nos cuenta este hombre que acaba de recibir el homenaje mundial del fútbol. Bueno, pues aún resuenan los ecos de ese gran homenaje que hace una semana recibió don Alfredo Di Stéfano. Y aquí está, pendiente de esta nueva cita de su equipo del Real Madrid. Muy buenas noches, don Alfredo. Buenas noches. Bueno, arranca el partido con el Real Madrid. 0 a 0. Sí, 0 a 0, pero digo, el Barcelona a dos puntitos nada más. Ah, no sé yo cómo salió el Barcelona. 4-1. ¿Ganó? Bueno, ahora me entero. Y sí, nos faltan los nuestros y espero que ganemos, ¿no? Bueno, ¿cómo está? ¿En qué momento de juego se encuentra el Real Madrid después de los últimos resultados? Bueno, casa está haciendo buenos resultados, está jugando muy bien. El otro día se escapó el partido. Podíamos haber ganado ese partido. Pero bueno, el fútbol es así. De visitante es muy difícil ganar. Los contrarios se crecen. La hinchada aplaude. Anima a esos jugadores. Y verdaderamente le hacen mucha contra el Madrid, ¿no? Entonces, pasa lo de siempre, que si te dormís y no luchas mucho, se te vienen encima, ¿no? Pero el equipo nuestro anda... Ahí tienen muy buenos jugadores. Y espero que cristalicen un buen partido y que desarrollen el juego en el campo y que, aparte de ganar, que le den lustre al partido. ¿Le da cierto temor el buen momento que parece atravesar ahora mismo el Barcelona? ¿La tendencia es a reducir distancias o cree que el Real Madrid mantendrá esos cinco puntos? Nada, pues no se dio cuenta la señora. Lo que pasa es que nosotros no hay que mirar eso. Lo que hay que mirar es el equipo y además el nuestro. Que lo que hagan los demás, que hagan lo que quieren. Pero nosotros tenemos que preocupar por lo nuestro y que salga bien, nada más. Y termina, don Alfredo. ¿Satisfecho con esos contratos vitalicios que está haciendo el presidente del Real Madrid últimamente, Raúl Casillas? ¿Se habla de Guti? Bueno, yo lo que hace el presidente me parece que está bien hecho. Pero ahora va bien el club, ¿no? Ahora, aparte, quiero decirle que yo estoy muy agradecido de todo lo que han hecho el club por mí. No me lo merezco, ya lo dije mil veces. Y todo esto se lo dedico a los compañeros que han tenido mi vida y a los espectadores del Madrid, ¿no? Enhorabuena por ese reciente homenaje y muchas gracias por atendernos y a disfrutar del partido. Vale, muchas gracias. Gracias. Evidentemente, si hay alguien a quien no se puede cortar es un Alfredo de Vistéjaro, ¿no? Pues merece un respeto. Así que ha comenzado el partido. Comienza el encuentro con el Madrid jugando a la derecha de sus pantallas. A la izquierda, el conjunto del Getafe. Recupera la pelota casquero en el mediocampo. Ha tocado hacia atrás ya Cortés, pero al guardameta el pato abandansiere que saca sobre el costado. Para Mario Cotelo. Entrega Mario Cotelo sobre Celestini. Balón largo arriba. Intenta cazar la mano del mural para Uche. Ha tocado el balón Gago. Balón que intenta controlar al barniz del Roy sin conseguirlo para Lucas Lich. Coló la pelota en Guti. Recupera al Real Madrid. Ahí está jugando Guti de primera con rapidez para Rubén. Atención a Rubén. Ahí ataca el holandés. Se va Rubén del primero. Va a buscar el disparo. El rechace para Batista. Frontal del área. La intenta enganchar. Intenta penetrar dentro del área. Ahí hay una nube de jugadores azulones que lo impiden. Uche que intenta controlar. Peleando ahí con Guti. Y todo el colegiado. Porque el amigo del colegiado era Medina Cantalejo. El que tenía que evitar este partido. Se lesionó durante la semana y ha sido sustituido por Daudén Ibáñez. Bueno, sobre el papel me gusta el centrocampo del Real Madrid. Otra cosa es ver cómo va a funcionar. Creo que hay más fútbol ahí con Batista, con Gago, con Guti. Pero bien por la banda. Me gusta ese trío Guti, Gago y Batista. Atención al lanzamiento de Guti. Buen balón. Bueno, pues a punto ha estado de llegar la pelota a Batista. Tocó Raúl Robben de cabeza. Ha conseguido despejar la pelota. Leeds saque de banda para el Real Madrid. Y también por el lado madridista, Carlos. Tengo ganas de ver a Robben porque me gustó cómo jugó Robben de Roma. Empieza a aparecerse mucho a sí mismo. Si no reconoce ese fútbol es el Chelsea. Claro, he estado plagado de lesiones y nunca puedo tener continuidad. Pero ya es su oportunidad. Y sí, mi caso es una muy buena impresión en Roma. Y ver lo que hace esta noche. A punto de robar la pelota al Madrid. Lo consigue Gago. Toca para Robben. Robert quiere jugar sobre Batista. Quiere percutir Batista. Entra por el centro con potencia. Depejol Katadíaz. El rechace para Gago. Viene de fuera de juego Raúl. Pero no han intervenido en la jugada. Así que deja seguir el colegiado. Pelota para Gago. Gago Guti. Batista le puede pegar. Se le queda el balón demasiado debajo del cuerpo. Metió la cabeza al Lich. Atención ahí a Raúl que es el más vivo. Se hace con la pelota entre cuatro jugadores del Getafe. Ha sacado el balón para Batista. Lo toca para Gago. La pide en el costado Robben. Un poco larga esa pelota. Va a llegar Robben. La controla con el empeine. Ahí recorte intentando irse de Pablo Hernández. Saca el balón atrás para Sergio. La echó un poquito larga tras el control. A duras penas se la lleva al Madrid. Al tacón de Robben. Intenta llegar a Iguti. No lo consigue. Despejó la pelota el Getafe. Pero vuelve a controlar el Real Madrid. Con el gringo Heinze. Que entrega la pelota para Miguel Torres. Toca Torres sobre la posición de Gago. Quiere meter un balón interior para Raúl. Atención a la pelota para Maldista. Rey va a llegar Maldista. Rey arriba. Bueno, el de iría. Pero lo tocó muy fuerte. Bueno, pues en estos tres minutos de partido. De momento casi todos se han vivido. No va fuera de juego los jugadores del Getafe. Se han vivido prácticamente en el área del pato Abondansieri. Bueno, cuando Real Madrid tiene el balón. Tiene una mezcla muy buena entre Gago, Guti y Batista. Batista que es el que puede percutir en el área. Guti que da los pases. Gago que cree estabilidad y da el balón fácil. La pelota para el Getafe. El envío de Mario Cotelo para Uche. Atención a Uche que quiere encarar. Ha chocado contra Heinze. No puede Cannavaro evitar el saque de esquina. Lanzamiento de córner para el Getafe. Primero del partido. Primero para el equipo de Mijan Laudrup. Este hombre va a sacar a Mario Cotelo. Sube el catadilla. También Belenguer. Atención al lanzamiento de Cotelo. Muy cortito. Ha despejado Balmister. Rue la pelota a la frontal del área. La peleaba Guti. Ha hecho falta el cata. Balón por tanto. Saque de banda directamente. No ha señalado nada. Me vi un gesto nuevo. Que me dio a entender que iba a pitar. Falta pero no. Saque de banda para el Getafe. Juega ya la pelota Litz. Al costado para Cortés. Toca Cortés sobre Uche. Recorta sobre Gago. Encara ya. Tiene por delante a Cotelo. Juega con Cortés. Devuelve para Uche. Uche buscando el centro. La pegada a Torres. Va a controlar Torres. Despeja sobre la banda. Pero la pelota sigue siendo el Getafe. Se va bien Cortés por el centro. Tirando la diagonal delante de Batista. Abre el balón para Cotelo. Prepara el centro Cotelo. Mala entrega. Cortado Gago. La saca para Batista. Ahí va la bestia. Por el centro. Balmister. El rey en la izquierda. Raúl. Más a la derecha. Robén. Batista que va a jugar sobre Robén. La pelota dividida. Ha conseguido tocar Litz. Atención al rechace. La puede enganchar Manu. Se la lleva sin embargo. Cannavaro. Casilla la deja muy cortita. Y Gince se juega al físico. Para evitar. El primero del Getafe, Michael. Vaya error. Y ahora atención. Vaya golpe que se acaba de llevar Robén. En el rostro. Balón arriba para Balmister. El rey. No hay tiempo para contarlo. Balmister, el rey en la frontal. Intenta irse. Ya le cierran tres hombres. Perdió la pelota. Bueno, menos mal que Casillas lo hace mucho mejor con los manos que con los pies. Le doy una cena a Gince. Gince como una bala a sacar el problema. Si llega a estar un pelo menos vivo. Estamos cantando el primero del Getafe en el Bernabéu. Pelota para el Real Madrid. El balón para Sergio Ramos. Abre Sergio sobre la banda de Robén. Va a encarar sobre Lich. Ya le hace la cobertura al Cata. Intenta meter el balón para Balmister. La pelota para el pato a Bondancieri. Vamos ahí. Pega ronoso, ¿eh? Ha sacado a Bondancieri. Mete la pierna. Miguel Torres. Gago un balón interior para Guti. Ahí es donde empieza a hacer daño Guti. Abre la pelota para Robén. Robén encarando siempre el Cata. La cobertura de Lich. Al pico del área Robén. Atención al disparo de Robén. Golpea sobre el Cata. El rechace es para Mario Hernández. Taca la pelota arriba. Va a cortar, sin embargo, Sergio Ramos. Entrega Sergio sobre Gago. Gago con tranquilidad toca la pelota sobre Gense. Juega Gense para Batista. No la puede cazar Batista. Recupera Cortés para el Getafe. Entrega para Casquero. Casquero abre la banda para Mario Cotelo. Viene en cortito a Uche que recibe. Más arriba se mueve Manu. Uche no le termina de ver. Juega de nuevo con Mario Cotelo. Búscala acá. Espalda de Miguel Torres. Ahí aparece Manu con peligro. No puede llegar Pablo Hernández. Balón para Casillas. El Madrid sale por la derecha con Gago. Juega con Guti. Ahí va a taparle Celestini. Guti aguantando. Mete un balón interior para Batista. Batista choca con Belenguer. Se lleva la pelota al central. Aguanta bien Belenguer. Abre el balón a la banda para Pablo Hernández. Pablo tiene poca ayuda. Ahora recibe el apoyo de Belenguer. Sigue Belenguer ayudando. Entrega para Pablo Hernández de nuevo que ya encara sobre la banda. Se va fenomenalmente bien. Sigue Pablo Hernández. Segundo regate. Busca Uche. Va a quedar la pelota cortita. Y el colegiado dice que ahí no ha pasado nada. A pesar de que el jugador de la geta fue reclamado a la falta. Guti buscando arriba. Van Nistelrooy. La controla bien. Es el tercer rebalón de Van Nistelrooy. Lo que va de partido. Pelota para Miguel Torres. Intenta meter. Qué balón para Raúl. Qué balón para Raúl. Para Raúl. Que llega la banda en sí. Que le para Raúl. Que no puede disparar. Qué bien todo, Michael. No te pierdes el pase. Qué bien todo. El pase de Torres. Raúl aguanta bien. Y cómo aguanta el pato, Michael. Sí. Y si ese balón caiga a la pierna izquierda de Raúl. Estamos hablando de 1-0. Lo que pasa es que le cae la pierna derecha. Que es la menos buena. Bueno, pues hay un cambio. Parece que Cortés está lesionado. Sí. Sí, sí. Se ha lesionado el lateral derecho del Getafe. Rápidamente Mario. Un jugador que estaba en el banquillo y prácticamente sin calentar. Va a entrar en el minuto 10 de partido. Primer cambio en el Getafe. Primer contratiempo para el hombre. Para Michael Ladro. Bueno, empiezan bien a rodar las cosas al Getafe. Y sobre todo el contratiempo para Cortés. Sí, sí. Siete minutos en el Bernabéu. Ha estado el hombre. La pelota para Litz. Juega con Celestini. Celestini por delante. Para mano. Devuelve para Celestini. Problemas para Litz. Presiona Guti. Ha tenido que apoyarse en el pato a Bondancieri. Golpea largo y profundo a Bondancieri. Buscando la cabeza de Uche. Ha tocado de cabeza a Miguel Torres. Aparece Mario. El recién incorporado. Y directamente venía Robben a la banda izquierda. Juega la pelota al Real Madrid. Val Nissel Roy recibió falta de Bellinger. Está mal, ¿no? Con la Robben delante. Como está Robben ahora. Sin calentar. El pobre Mario. No, no. Es que está listo ahí. Juega. Va a jugar el Real Madrid. Lo hace en corto Guti para Batista. Batista entrega para Miguel Torres. Ahí le presiona Mario Cotelo. Balón para Robben. Le encara. Primera que gana Robben. Ahí va al centro. Ha conseguido despejar Celestini. Quiere cazar la Batista. No lo consigue. El que lo hace Succe. Pero está muy solo. Miren. Bueno, Robben tiene justo la chispa que no tenía aquella noche en Lazio. Cuando vimos en Champions que no daba ni una. Pero tampoco tiene la pista de ese de alguien, ¿no? Ahora, es que si eso es del otro costado. Ural no pensaría dos veces en darlo con la pierna izquierda. Bien, Uche pasándose la pelota de tacón. Ahora la entrega para Cotelo. Cotelo que quiere abrir. Al final decide jugar de nuevo con Uche. Uche encarando sobre Gense. Aguanta bien Gense. Balón de Cotelo. Bueno, segundo palo. No ataca nadie esa pelota. Sergio Ramos con el pecho. Se la entrega a Iker Casillas. Que ha jugado ya para Guti. Guti para Torres. Presionado ahí por Celestini. Que estuvo atento por evitar la salida rápida del Real Madrid. Casillas con el pie arriba. Buscando a Robben. Robben no la mide bien. Balnistelroy sí. La entrega para Robben. Robben da la vuelta. Se apoya en Raúl. Raúl para Balnistelroy. Balnistelroy con Robben. La deja para Raúl que viene de cara. Raúl se va del primero. Intenta irse del segundo. Lo consigue. Va contra el tercero. Belenguer no cae la pierna. Y es saque de esquina. Ahí vemos la jugada repetida. Se fue de dos. Tiene razón a Raúl y no Belenguer. No parece que saca la pelota a córner Belenguer. Va a sacar de esquina Guti. Ahí está Guti golpeando sobre el punto de penalti. Sergio Ramos no consigue rematar. La pelota le calla Casquero. Atención a la contra. Es un 3 para 3. Viene por el centro Manu. Por la derecha Uche. Por la izquierda Pablo Hernández. Hacia él va la pelota. Pablo Hernández en el pico del área. Va a encarar sobre Hengel. Dispalo arriba. No terminó de culminar la jugada con elegancia al Getafe. No, no me convenció. Estoy confiado al Getafe. Pelota para Guti. Juega con Gago que devuelve. Ya en el círculo central entregando para Batista. Asconde bien Batista para abrirle a la banda. Para Sergio que viene en velocidad. Ahí va a ser difícil pararle. Lo consiguió Sin embargo Lich. Ha entregado la pelota para Celestini que abre sobre Pablo Hernández. Por el centro está Manu del Moral. Aguanta ahora para entregar sobre Casquero que viene en segunda línea. Sube por la banda Cotelo. Va a recibir Mario Cotelo. Encarando sobre Torres. Golpeó la pelota en el lateral. Y es saque de banda para el Getafe. Vemos de nuevo la repetición de la ocasión del Getafe. Concluida con un disparo que como vemos a la otro tampoco le ha gustado. Va a sacar de banda Mario. Luch intentando desmarcarse. Lo consigue. Aguanta la pelota en el pecho. Mario que la entrega hacia el otro costado. Ha cortado Sergio Ramos. Llega al control. Val Nistel Rey lo hace. Fenomenal para Robén. Robén encarando sobre el Cata. Viene en vuelo. Ahí va Robén. Se va de uno. Berenguer en la ayuda. Cata Díez que recuperó la pelota. Robén se ha topado con Celestini. Y ha entendido que Celestini lo había hecho de manera voluntaria. Gein se mide bien y consigue sacarla. Vamos a ver la jugada. Debe venir. Debe venir. Robén entiende que... Ahí había pasado algo punible. No lo considero así el colegiado. Gana el salto Cannavaro. No va a llegar Robén. Corta Berenguer. Pero la pelota es para Batista. Batista que va a cambiar buscando a Raúl. Cuando que bote va a ser difícil engancharla. No lo consigue el capitán del Real Madrid. Va a sacar de banda Litz. Venga Litz ya para Celestini en el centro. Abre Celestini la pelota. Juega en corto Pablo Hernández. Balón de Litz. Mete la pierna y consigue hacerse con ella. Sergio Ramos intenta ir por la banda. Se frena y se apoya en el centro. Viene Gago. Gago para Batista. Batista buscando a Balnista. El Rui buen recorte a Balnista. El Rui Raúl evitando meterse en fuera de juego. Raúl largo para Batista. No quería participar en primera instancia Raúl. Porque estaban fuera de juego. Y el que estaba más solo que la una por este costado era Robén. Que no solamente no vieron en la jugada. Sino que todavía a estas alturas no la han visto. Pero da sensación de peligro Michael Madrid cuando se asocia. Cuando el Getafe está sacando la pelota ya no vale reclamar el pase. A mí me parece que Madrid tiene mucho juego en el centro de campo. La pelota para el Kata. Ahí va a presionar a Gago. Balón para el Pato. A Bontansieri que saca sobre la banda izquierda. Van al salto Sergio. Al Nistelroi no puede atacar la pelota. Pero esta venía de posición incorrecta. El Kata jugó para Uche que la controló. Qué bien casquero. Se fue de Batista. Ahora de Guti. Entrega la pelota para Litz que tiene todo el carril abierto. Viene a cerrarlo Gago. Litz buscó el centro directo. Golpeo sobre Gago. Toca de cabeza Sergio. Gago la controla antes de que salga del terreno. La entrega en el centro para Guti. Juega Guti con Batista que viene con campo por delante. Batista aguanta la primera entrada. Pero pierde el balón ante Celestini. Se lleva la pelota. Definitivamente el Getafe. Juega Celestini. Balón de Pablo Hernández buscando la entrada de Manu. Manu hacia el pico del área. Se va al suelo Miguel Torres y echa la pelota afuera. El partido está bonito. Está abierto. Está entretenido. El Getafe no se encierra. No renuncia a jugar como suele. Mario Contelo. Celestini. Manu. Contelo buscando el arranque de Mario. Al margen de que el Getafe siempre juega así. Es un equipo abierto. Se juega y se deja jugar. Otra cosa es que si venuncia el balón contra este Real Madrid. Es que es muy peligroso. Atención a Casquero que es muy peligroso en la media luna. Le va a pegar la izquierda. Al final no tiene hueco. La va a perder ante Guti. Guti quiere jugar desde el suelo. Quitó la falta al colegiado. Sí. El Getafe se viene aquí. El balón del Real Madrid es un suicidio. Estilo Celtic contra el Barça. Le dimos el partido en la Champions. Recuerden que no este miércoles sino dentro de dos. Tenemos un partidazo de nuevo aquí en el Santiago Bernabéu. Champion partido de vuelta. El Madrid perdió 2-1 en el Olímpico de Roma. Tiene que jugárselo toda una carta aquí en el Bernabéu. Lo veremos en exclusiva en Canal Plus. Y además ya saben en HD si ustedes tienen el I Plus y una televisión de alta definición. La pelota para el Real Madrid. Juega Batista. Entrega balón para Guti. Zona incluso de disparo la va a abrir sin embargo para la entrada de Sergio. Sergio ya dentro del área. Va a buscar el centro. Batista. No sé si saltó antes o el balón iba un poco alto. No pudo precisar el remate de la bestia. El Schuster que se queja. Pero como todos los entrenadores. Si le salían siempre las cosas bien en los partidos que viene 23-22. La pelota para el Real Madrid porque entiende en línea. Así se lo ha señalado el colegiado que hay falta de mano. La pelota para Gago. Gago de primeras abre para Sergio. Guti recorta ahí. Queda en mal lugar a Uche. Ha sacado el balón Guti. La banda para Robben. Atención a Robben que llega con peligro para encarar sobre el costado. Dentro del área buscando el centro. Segunda línea. Guti. No es la mejor virtud de el extraordinario jugador del Real Madrid. Porque venía Michael. Vamos. Que tú hubieras pagado dinero. Sí. Es un muy buen centro. Pero es Guti que inicia la jugada. Por cierto. Es Guti que coge por el centro campo. Lo manda hacia Robben. Y Guti ya se monta en su bicicleta. Y se va corriendo hacia el área. A ver remate. De esas hemos fallado pocas Michael. En tu carrera. Venía que ni pintada. Pero Guti no consiguió encontrar la portería del pato Abondancieri. Balón para Lich. Juega Lich con Pablo Hernández. Balón de nuevo para el lateral. Lich intenta irse de Sergio. No lo consigue. Va a perder la pelota. Pero hace falta Sergio. Y recupera el balón al Real Madrid. Falta que va a votar el equipo de Laudrup. Suben como en casi todos los balones parados. Pellenger y el Cata 10. Ahí va el lanzamiento. Muy pasado segundo palo. Muy alta. Y por lo tanto. Muy fácil para Casillas. Que quiere sacar con el brazo. Buscando. Complicaciones la verdad. Era difícil que llegara ese balón. Para recuperarlo el Real Madrid. Ahí está jugando. Guti. Balón largo para Robben. De cabeza. Cotelo para Abondancieri. Abondancieri. Abondancieri se queda mirándole diciendo. Madre mía. La que casi me lías. Eso va. Un medio metro. A un lado de Abondancieri. El gol. En medio de la salida con la velocidad de Abondancieri saliendo. Difícil reaccionar. Pero precisó muy bien Cotelo. Y le entregó la pelota en las manos a Abondancieri. Robben con el balón. Devuelve para Miguel Torres. Juega Torres con Gago. Entrega la pelota Gago hacia Sergio Ramos. Sergio Ramos. Al centro para Jense. Nuevamente Miguel Torres. Espera en la línea de Carl Robben. Devuelve de primeras. Miguel Torres. batista es que se les tiene es queja que es la primera que ha hecho eso me llama la atención cuando yo viene a españa un central me da una bofetada y los demás es el primero porque para que me dice 6 como es eso y leyes no escritas y costumbres extrañas en la regla en ambos talones no es el primero atención a gago le va a pegar gago desde ahí el rechace es para el cata va a recoger de nuevo gago hago tiene los dos frentes abiertos insiste ahora por la izquierda a miguel torres la espera guti guti es recencarando sobre cotelo se le va en diagonal hacia el centro le espera también ahí casquero y entrega dice el colegiado que es mano y por tanto cartulina casquero dice que le pega con el pecho pues no sé si daudén lo ha tenido claro probablemente nosotros lo tengamos algo más cuando veamos la repetición una sensación de mano la sensación de adelantar el pecho y ahí es que ha hecho un gesto daudén que luego no se ha producido explicaba al jugador que había hecho como una zamorana no seamos a río no ha sido como meter el codo como meter el codo y sacarlo y eso no lo hace entre no da la sensación desde desde luego que haya sido de ninguna manera más está la sensación de que está quitando el brazo casquero en cualquier caso la falta está pitada la cartulina la tira y casquero y la opción es para el real madrid algo lejana para un lanzamiento directo de guti pero batista no puede dar batista con el tren el ceño fruncido guti esperando que la barrera se coloque vamos a ver si opta por una jugada ensayada del real madrid no le va a pegar batista duro le pega batista mucha potencia pero desviado por encima de la portería de abondansieri muy riquilloso daudén se ha ido a decirle al pato que estaba perdiendo tiempo porque se había ido a los centrales a explicarle que le había pedido tres en la barrera ha sacado abondansieri por el centro va a cortar guti quiere jugar de primeras buscando un pase en un rechace abondansieri abre la pelota para lich ahí va guti lich que le recorta fenomenalmente bien toca uche de primeras intentando ese cannavaro pero ahí va a recoger a los retales sergio ramos casillas la derecha busca arriba toca de cabeza raúl bien para batista aparece guti apertura larga para roben buena la idea mala la precisión balón para el cetafe para guti aunque ya ha mandado dos con éxito hacia roben es un golpeo mejor regresarlo con la primera derecha por la comba si falla va hacia abondansieri me hace gracia guti es un pase de 50 metros y tiene su dificultad hace el gesto después de fallarlo como imposible falla esto no está bien no porque habla de la confianza falta favorable al cetafe le va a pegar a la pelota mario falta como ven fue cometido por miguel torres contra cotelo este es mario buscando la frontal al salto de cabeza cannavaro potente la baja batista roben roben deja en el suelo sentado mario cotelo cambio de dirección de roben ha cortado bellinger cuando buscaba robena valmis del rey sale de la cuba bellinger entrega para pablo hernández tiene por delante a uche ahí va el cruce mano la pelota para mano atención Heinze leyó bien y ahora el punto ha estado de complicarse pero por oficio mete el cuerpo y consigue sacar el balón atrás para casillas Heinze lee el fútbol muy bien a mi me gustó mucho ese futbolista leyó la primera Michael se equivocó en la segunda y volvió a arreglarlo todo en la misma jugada Celestini jugando en corto atención ahí a mario cotelo desde el suelo la va a dejar en línea dice que ha habido falta no lo había visto dauden pero en línea lo había visto y la falta tiene peligro para puerta casillas saca rápido el getafe el balón para manu del moral le dio tiempo a torres a llegar balón para pablo hernández intenta irse hacia la línea de fondo y la va a perder pero el rechace para manu pierna izquierda pues a punto ha estado de sorprender a casillas saque de puerta el balón es para el real madrid que ya está jugando en defensa saca la pelota a gago entrega para miguel torres viene en corto asociarse de guti balón a la banda para malnista el rey que intenta irse se va la segunda no sé cómo lo ha hecho pero lo ha hecho se la lleva a mario cotelo se la gana guti el balón para mano ahí atención tiene peligro porque tiene a uche justito al lado ahí va el disparo james que lo intuye se cruza córner es curioso esta temporada sustra puede poner su defensa titular muy pocas veces que yo creo que es usted piense que es Ramos Pepe Cannavaro y Heinze te iba a decir que es la que creemos todo pero es la que no se puede terminar de ver porque no terminan de estar nunca todos disponibles hoy juega Sergio hasta con problemas porque no hay mucho más ahí va el centro primer palo la ha despejado la defensa del Real Madrid nuevo remate va a enganchar la pelota al Cata Díaz antes de que salga prepara el centro golpea sobre Heinze y es nuevo córner sacará cotelo 26 minutos ya de esta primera mitad y todavía no se mueve el marcador en el Santiago Bernabéu empezó rápido y fuerte el Real Madrid pero el Getafe se está metiendo claramente en el partido ahí va el envío de Cotelo que se resbala espejó la venota Balnistelroy al salto ahí Belenguer con Raúl le ganó Raúl por Pillería intentó jugar para Guti lo ha agarrado dos veces lo ha visto Daudet le va a señalar cartulina a Belenguer ahí está el agarrón y no digo que no sean cartulinas pero está poniendo el listón muy bajito pero muy bajito apunta Daudet Ibáñez la cartulina para Belenguer tiene otra Casquero y otra Pablo Hernández así que ya se carga el Getafe ha sacado Guti para Cannavaro Cannavaro entrega la pelota sobre Sergio Ramos y Celestini Celestini, Celestini la pelota, la banda para Miguel Torres Miguel Torres intenta irse ante Cotelo tiene el apoyo atrás de Guti tarda bastante en entregar la pelota Guti de primeras agiliza jugando para Balnistelroy el rechace para Guti, Guti y... yo no sé si... ha sido un gesto instintivo de Raúl porque le ha venido la pelota casi encima y no sé ni qué ha cometido es un acto de reflejo es un acto de reflejo de Raúl estuvo muy agudo en reaccionar pero es difícil que atenace ¿no? yo no sé incluso si no lo ha dado con la mano ha tocado bien ganando la pelota a mano pero no va a llegar Uche llega antes Heinze que entrega el balón para Casillas Casillas que se toma su tiempo va a golpear la pelota ahora en largo hacia el círculo central al salto Batista tocó Batista, intenta llegar Robben ha sacado el balón Mario para Cotelo Cotelo busca de tacón Batista toca pero no lo suficiente se va bien mano de Gago atención a Manu él está buscando la espalda a Heinze Gago reacciona y recupera la pelota la saca Gago por arriba se va a anticipar el cata ha quitado falta porque a Gago después de golpear el balón le golpearon a él bueno, su juego en realidad ¿no? un poco con la inercia ¿no? sí, su juego con Mario Cotelo el balón para el Real Madrid juega Guti Guti entrega la pelota para Val Nistelroi Val Nistelroi sobre Batista juega Batista sobre Miguel Torres Robben Robben intentando encarar sobre Cotelo se va hacia el centro por delante Val Nistelroi juega para Guti Guti abre la pelota con muy criterio la banda para Sergio que tiene espacio para el centro ahí va el envío de Sergio Ramos segundo palo cuando el cine no llega y Batista no encuentra la puerta la sacó creo que Mario Acorne y dio muy mal el pato y tan mal lo mide y Mario evita el gol de Batista va a sacar de esquina Guti intención al lanzamiento media hora de partido con empate a cero Guti que saca la frontal Gago que controla Gago que mete un balón llovidito fuera de juego no sé si lo que pretendían era la volea de Gago o lo que pretendían es controlar y pusiera un globo pero veo difícil sacar partido de una jugada de este tipo sacó ya Bondansieri buen balón para Huchel rechace para Cotelo Cotelo Huchel Jense listo entrega rápidamente la pelota para Casillas Casillas juega largo al salto de cabeza Raúl le gana la partida a Bellinger ahora viene el Cata la pelota le cae a Miguel Torres juega con Batista ha hecho encima del Stine y falta hablas de listo Heinze es de los más listos y el que está al lado Cannavaro imagínate la cantidad de experiencia que hay entre esta pareja juega Guti Guti entrega para Miguel Torres en la banda espera Robén Robén devuelve para Miguel Torres Torres atrás sobre el gringo juega Heinze este para Cannavaro Cannavaro sobre Sergio Ramos el gramos plano del Real Madrid toca el balón para Heinze Heinze tiene en corto a Batista Miguel Torres Torres con Gago Gago atrás para Cannavaro viene Guti recibe Guti en el casquero mete un balón precioso para Batista Batista que va a encarar Batista a la media luna algo largo el segundo toque el balón para Pato la banda en sien que pelota mete Guti es muy bueno y hablo ya de esa mezcla bueno Batista casi se fue pero es un centrocampista con esa vocación que vemos ahí llega al área Gago es la sencillez hecho genial y con Guti eso es la visión es que es una buena mezcla ahí está Gago delante tiene Manu del Moral devuelve para Guti la pared algo corta se lleva la pelota a Manu juega rápidamente Celestini Manu el balón para Mario Cotelo entrega Taz sobre Bellinger Bellinger quiere picarla arriba para Manu buscado la carrera de Uches le fue muy largo el toque a Casquero saca es su área la pelota Casillas para Sergio Ramos está haciéndolo bastante bien no entra el Gitafi pero no me da ninguna sensación de peligro Carlos cambio para Robben la mata con el pecho Robben para jugarla sobre Miguel Torres ahí va Robben Robben desbocado sobre la banda siempre con el apoyo de Torres sigue Robben lo intenta dentro del área cortado la pelota ya Mario saca Mario a la banda se le escapó el control a Manu saque de banda para el Real Madrid Batoya Miguel Torres para Heinze Heinze sobre Cannavaro Cannavaro para Gago Gago tiene por delante a Guti va a jugar Gago se mete entre líneas puede abrir la banda para Robben entrega la pelota para Guti Guti que recorta se va de Celestini sigue Guti con el exterior abriendo la pelota buen balón enviado para Raúl el capitán buscando la entrada de Batista despejado el Cata saque de banda el balón de nuevo para Gutiérrez ahí está jugando Guti el cambio de juego sobre Robben llega la pelota a Robben le dobla por la espalda a Miguel Torres el balón para Van Nistelrooy despejó Cotelo y dice el asistente que es falta no se que falta el árbitro dice saque de banda saque de banda saque de banda no se puede ser lo que lo que lo reclamaba es que cuando despeja le roja a Bandista el rey del hábito ha entendido que no balón para Batista juega Batista en corto para Miguel Torres perseguido por Celestini el balón largo buscando a Raúl Raúl que no puede llegar porque Lich despeja Pablo Hernández ahí le va a perseguir Raúl consigue su objetivo confunde a Pablo Hernández balón que recupera al Real Madrid y es el propio Raúl el que saca rápido para Gago Gago la dejó muy cortita para Guti la va a pelear se la lleva el Getafe el balón para Celestini Celestini casquero ahí presiona Guti hasta hacer falta saca rápido el Getafe de nuevo intenta recomponerse defensivamente al Real Madrid ya lo ha conseguido pelota para Pablo Hernández recibe la ayuda de Lich al balón corta fácil Sergio Ramos se va Sergio por la banda tiene el apoyo de Gago y Gago tiene el control ha robado la pelota de nuevo el Getafe la perdió Gago ahí va el disparo de Pablo Hernández semifallo quiere llegar Manu se hace con ella de nuevo Gago saque de banda para el Real Madrid al Rive no están acertando nada bueno y me consta que Pablo Hernández es muy buen jugador en el pasado me parece que es muy buen futbolista pero arriba Uchi y Manu Moral no están realmente amenazando la potera de Casillas y está teniendo suficiente posición para realmente crear más peligro Batista no puede progresar recupera la pelota Mario Botelho el balón es para el Getafe la pelota para Casquero Casquero sobre Pablo Pablo buscando arriba mano ha cortado Cannavaro el rechace de nuevo para el Getafe toca Celestini ahí va la guerra Pablo Hernández el rechace para Cannavaro que despeja Cata Díez recupera para el Getafe pero la entrega mal es Batista el que deja la pelota para Guti Guti largo para Van Nistelrooy ahí va Bellinger pero va a llegar Van Nistelrooy está esperando la llegada de la segunda línea ahora Maga con llegar a la línea de fondo sacó la pelota Belengueres córner juega el Real Madrid el resultado sigue siendo de empate a cero y con la victoria contundente del Barça frente al Getafe la liga está ahora mismo con el Madrid líder ahora mismo hay que terminar así las cosas que queda mucho tres puntitos de ventaja solo frente al Barcelona ahí va el lanzamiento de Guti primer palo Batista la peina no llega Sergio atención a la contra sale con la pelota Belenguer abre el balón arriba para Pablo Hernández que intenta recortar sobre Heinze Heinze simplemente le aguanta para dar tiempo a que llegue el resto de su equipo casquero Pablo Hernández de nuevo casquero son detalles Michael esos de gran futbolista él no precipita la entrada simplemente impide la progresión para que le dé tiempo al resto del equipo a llegar a Mario para Uche Uche en la frontal jugando en corto con casquero casquero hacia la bicicleta abre el balón a la banda Pablo Hernández encarando sobre Sergio prepara el centro puede ser bueno segundo palo atrapó la pelota Iker Iker con el pie largo buscando a Val Nistelroi tocó Val Nistelroi que se ha llevado un cocorrón por parte de Belenguer el árbitro Belenguer no hace prisioneros eh pitó falta el balón para el Real Madrid Guti por el centro abre la pelota para Val Nistelroi en cara sobre Mario quiere entrar en el área ahí está Val Nistelroi se la cambia de pie el balón queda suelto Raúl Cata Díaz que despeja casquero a la banda para Mario Cotelo se abre Uche ofreciendo una salida ha sido largo para Uche regala la pelota ahora al Getafe el balón para Gense es de entrega sobre Sergio Ramos Sergio a la banda para Robben que ha vuelto a la banda derecha del Real Madrid ahí está Robben pegó mal pegó delante le pegó la superficie cambiada del pie juega Torres Torres Gense Gense para Sergio Sergio entra en campo ya del Getafe se abre por la banda Robben no le mira hacia ahí Sergio Ramos se la lleva Gago tiene que meter la pierna dice que siga el juego dice que siga el juego el colegiado con Uche quejándose de la entrada de Gago este la pierna y Manu del Moral se la lleva tras el rechace ahora se resbala Gago dice que y ahora acierta porque yo creo que se resbaló el solo después pero vaya momento de desconcierto generalizado la pelota para el Real Madrid Robben encarando tiene espacio tras la espalda de Lich no hace la cobertura Cata juega con Batista reaccionó bien Celestini el rechace para Guti frontal del área Guti alta balón para el Real Madrid peligrosa para el pata Ondansieri eso sí tiene peligro es de muy buena distancia para un disparo bueno bueno pues todo ha nacido del desconcierto generalizado en el que ha entrado el partido durante un minuto y atención al lanzamiento porque ahora está la distancia correcta para poner en aprietos al pato a Ondansieri 39 minutos de la primera mitad empiezan a llegar esos minutos psicológicos bueno lo quiere Raúl lo quiere Raúl bueno pues ahí va el capitán Raúl que se ha destapado esta temporada como lanzador de faltas y lo va a intentar Raúl atención al lanzamiento del capitán está a dos goles de los 200 Raúl en el Real Madrid a dos de Di Stéfano ahí va Raúl golpea Raúl fuera a la derecha de la portería de Ondansieri tenemos de nuevo el disparo se fue bastante desviado sobre la puerta del guardameta Madrid tiene mucha confianza en sí mismo y en este estadio pero no sé si los minutos con 0-0 en el marcador terminarán empezando a a darle algo de de presión al propio Real Madrid ¿no? a ponerle en duda bueno es que si estuviese jugando mal sí hombre tampoco que está abordándolo ¿no? pero Madrid no está jugando mal yo creo que el público se pondrá nervioso cuando ve que vienen los pases vienen los errores pero no está dando el caso no diría yo que el Madrid está jugando mal ni muchísimo menos juega la pelota y entrega la banda para Sergio corre en el desmarque Raúl muy largo el del envío imposible la pelota para el pato a Ondansieri ya bordarla tampoco ¿eh? porque para mi gusto no me está gustando la vanguardia del del Getafe es que está teniendo demasiado balón y demasiado pocos ideas y poco acierto en el momento no me da la sensación que puede marcar un gol falta de Fabio Cannavaro sobre Uche pero posición Carlos sí han tenido ¿eh? simplemente no han logrado perforar del todo la zaga del Real Madrid pero pero se sigue así uno de estos tendrá ¿no? tendrá que acertar ¿no? Pablo Hernández intenta Uche ante bueno al final consigue irse de Fabio Cannavaro que termina haciendo otra falta cínica que le va a costar la cartulina a veces los mejores regates son producto de un fallo ¿no? porque primero quiere tocarla con el exterior ahí le pega mal pero le queda la altura correcta para ganarla en velocidad con la cabeza le cuesta la cartulina la primera que ve el Real Madrid a Fabio Cannavaro y la falta tiene peligro le va a pegar Pablo Hernández intenta el Madrid situar la defensa a la altura de la barrera Pince y el Cata 10 tienen una lucha impresionante balón a las manos de Casillas Nuestra falta no está nada mal tirado ¿eh? un pelín demasiado altura pero no está mal tirado pelea Raúl hasta llevársela entrega el balón para Gago Gago rápido a la banda tenía dos opciones Gago Balmista el Royer Robben se quedó en terreno en la mitad y por tanto balón para el Getafe saca digamos que a la a la Argentina a Bondan Siene ¿no? solo creo que el primero que se lo vio hacer fue a Nery Pumpido eso de pegarle con con el pie de abajo arriba y se ha instalado como suerte Balón Pedigan en los guardametas argentinos la pelota para Mario Mario entrega para Mario Cotelo pelea con Guti Choca con Torres saque de banda va a sacar desde el costado Mario partido Barcha por el lado que el Getafe le puede interesar no tiene elota para crear en algún momento ocasiones y está empezando a pasar los minutos sin que el Madrid le cree peligro en principio si lo estaba creando pero ahora ya lleva cuarto de hora el Madrid que no consigue crear demasiado peligro y todo falta ahí de Mario pelota para el Real Madrid juega Sergio Ramos y estamos en el 43 y medio de la primera mitad con empate a cero la pelota para Miguel Torres va a encontrar en su camino Mario Cotelo ahí no saben que hacer Miguel Torres entrega el balón atrás para Gense Gago Gago entrega para Sergio Ramos otra vez atrás sobre Fabio Cannavaro Cannavaro que busca un pase directo quiere llegar Raúl pero toda la ventaja es para Bondansieri esta sí ha sido una jugada de sensación de no tener salida clara el Real Madrid el Estini por la banda para Uche se fue de Gago le viene la ventaja balón para Casquero Casquero tiene por delante a Pablo Hernández Uche contiene tirado en el terreno de juego aunque ahora ya se levanta Mario Cotelo entrega para Uche Uche la saca atrás para Mario Mario recibe de nuevo de Pablo Hernández Mario Cotelo Pablo Hernández perseguido por Gago intenta encarar Gago echa la pelota afuera saque de banda el Getafe balón para Mario prepara el centro Mario balón al primer palo Uche no tiene ninguna opción la pelota para Casillas Casillas quiere sacar rápido montando el contragolpe Raúl control exquisito entrega parecía que lo decía para Robben aparece incorporándose Sergio ahí va el cruce con Liss el regate de la casa Sergio en zona de disparo mete dudó tanto en si disparar con su pierna menos buena o pasar que al final se quedó en nada sale Litz se va de Raúl mete la pelota arriba para Uche mal controla a Gago Gago Batista Batista para Guti recoge el rechazo de Batista el público empieza a empacientarse la pelota para el Getafe fuera de juego ah no estaba en posición incorrecta el balón para Gago Gago toca la pelota sobre Miguel Torres apoya a Robben con el Mario se va a Robben Miguel Torres recibe de Robben puede buscar el centro desde ahí pierna izquierda despeja el Catano muy bien pero la frontal no hay nadie alrededor de Madrid si casquero termina la primera mitad con empate a cero pues ya saben ahí está el fuera de juego de Manu que efectivamente lo era ahora mismo la liga está en tres puntos entre el Real Madrid y el Barça solo hay esos tres puntos de diferencia pero al Madrid le quedan 45 minutos para ampliarla el punto para el Getafe ahora es bueno está en una situación comprometida con 29 puntos empatado con otro montón de equipos fuera justo del descenso sí Ricardo a ver si podemos hablar rápidamente con Mario Cotelo primera mitad abierta sí bueno nosotros bien colocados y creo que defendiendo bien al Madrid los juegos importantes pero bueno hay que intentar salir un poco porque ellos van a tener ocasiones y bueno de momento estamos cómodos lo tenéis bajo control sobre todo al Madrid arriba pero tenéis que apretar un poquito más quizás sí hay que salir un poco más con decisión pero bueno eso cuesta es lo que queremos y lo que tenemos en mente pero luego sobre el terreno cuesta y bueno la verdad que con precaución a ver si a segunda parte nos podemos desplegar un poco más ofensivamente muchas gracias gracias Mario Cotelo que como vemos tiene las ideas bastante claras con el Getafe sí está bien colocado pero yo para mi gusto yo creo que arriba pues han apreciado ocasiones buenas no han acertado arriba Real Madrid pues han jugado decentemente decentemente esos silbidos muy al final yo creo que es por el marcador más que más que otra cosa un marcador que aquí puede acomodar si pasan los minutos en la segunda mitad porque no es la paciencia una de las virtudes de este estadio verdad no porque yo creo que los futbolistas pueden mantener esa paciencia pero cuando el Bernabéu el público no lo tiene pues se traslada esa ansia a los futbolistas eso lo que lo veremos en la segunda mitad el partido muy abierto veo Madrid leggermente favorito porque no veo la forma del Getafe acertar arriba bueno pues estamos en el descanso el Madrid y el Getafe empatan seguimos en el día del fútbol resumen de otras cosas y volvemos en la segunda mitad aquí al Bernabéu les saludamos de nuevo desde el estadio Santiago Berrabeu estamos en el descanso de un partido con empate a cero en el marcador entre el Real Madrid y Getafe saben ustedes que el Barcelona ha ganado su encuentro frente al Levante en estos instantes la liga está en tres puntos entre Madrid y Barça pero quedan 45 minutos y supongo que cosas por cambiar en uno y otro equipo Michael bueno sí a mí no me disgustaron el Real Madrid los primeros 25 minutos me gustó pero luego me invitaba a frustrarme un poco con el Getafe tenía posición en el campo quisiera pero no podía realmente atacar la potencia de casillas es un poco querer y no poder por la parte de ambos bueno vamos al palco mientras salta a los jugadores Mónica pues muchas mujeres estarán encantadas de veros a vosotros pero más de ver a Juan García no creo Mister España Mister Mundo muy buenas noches buenas noches Madridista y aunque un poquito del Málaga también claro la tierra nunca hay que olvidarla ¿qué tal? ¿cómo lo ves? ¿ves que el Real Madrid puede mantener esas diferencias viendo el primer tiempo que hemos visto o no? hombre ha habido minutos muy buenos Guti la verdad que está llevando el partido muy bien adelante y yo creo que la segunda parte seguro que dos goles podemos meterse te gusta mucho Guti ¿no? lo que veo bueno Guti hoy Miguel Torre también lo ha hecho muy bien y bueno Raúl ha hecho un par de jugadas que me ha gustado mucho también o sea que estás de acuerdo con los contratos vitalicios que se están haciendo aquí ¿no? sí claro ¿la liga de quién es Juan? yo creo que del Madrid lo tienes claro no va a pasar nada como hay falta mucha liga y el Barcelona está ahí apurando detrás y hoy por ejemplo se quedaría a 5 puntos pero bueno yo creo que confiamos en el Real Madrid pues muchas gracias feliz rellenado y feliz segundo tiempo un besito y la verdad Mónica la que quería entrevistarle eras tú pues sí está claro bueno pues se están retrasando los jugadores a la salida del terreno de juego después de descanso muchísimas pancartas en el Santiago Bernabéu muchas reuniones a nuestros compañeros de 4 los Manolos y la sensación Michael que en ese vestuario yo creo que Bert Schuster va a a tener que motivar a algo a los jugadores me da la sensación de que este es el típico partido y es una sensación ¿no? en el que el Real Madrid empieza bien juega correcto llega sobre la portería contraria y empieza a pensar esto por inercia va a a caer de nuestro lado pero y no sé si el Getafe es un equipo para pensar eso no pero tengo que decir una cosa Carlos yo no pensaría yo no cambiaría nada si yo fuera Schuster hablaría sobre la intensidad los envíos empiezan a ralentizarse según iban pasando los minutos a lo largo de la primera mitad yo pediría de Schuster la versión la primera es 25 minutos con juego fresco moviéndolo a un toque dos toques yo no no estaría pensando en cambios estoy pensando con los mismos donde que tengo que se sube la velocidad un poco de los envíos y la parte del 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 Getafe si fuera el ladro yo estaría relativamente contento de verdad porque a mí me gusta cómo está plantado sobre todo el juego simplemente pediría un poco más de de latino en lo que son los movimientos delanteros en sus envíos qué mala es la tele desde que sacamos creo que una historia de que nadie le pidiera consultar a Ronaldinho y se lo entregaba a Ronaldinho se han multiplicado la cantidad de peticiones de pancartas pidiendo camisetas basta que una vez alguien lo regala qué ha pasado bueno pues va a comenzar la segunda mitad Ricardo sin cambios no no hay cambios tan solo Albín calentando por parte del Getafe de momento no lo hace ninguno de los componentes del banquillo del Madrid hay que recordar que en el minuto 7 de la primera mitad tuvo que hacer un cambio la otra es obligado se reanuda el partido entró Mario en sustitución de Cortés y el Getafe empieza devolviéndole la pelota a su guardameta al pata delante de Van Nistelrooy que intenta jugar sobre la banda ha cortado el balón Robben aguanta la pelota tocó el balón Cotelo y es saque de banda para el Madrid va a dejar Robben a Miguel Torres que ponga la pelota en juego lo hace rápidamente arriba para Van Nistelrooy consigue controlar Van Nistelrooy nuevo saque de banda para el equipo blanco y Miguel Torres que vuelve a sacar lo hace en corto para Robben que devuelve acá la pelota la pelota hacia atrás para Batista Batista para Gago ahí presiona Uche balón para Guti Guti mete un balón interior lo intenta el despeje no es bueno la va a recoger Gago quería jugar de primeras mirando hacia el tendido para Van Nistelrooy no la enganchó el holandés Abondansieri el que va a jugar para el Getafe arriba buscaba la pelota Uche pero corta Sergio Ramos el balón es para el argentino juega Gago entrega sobre Raúl Raúl la puede meter para Batista que bien y que listo estuvo Berenguer para el Getafe juega la pelota Casquero con terreno por delante Uche por la derecha por la izquierda Pablo Hernández intenta hacer de Guti Casquero no le sale a pelota para Guti el auténtico entrega Guti el balón a la banda juega Miguel Torres la espera Robben pegado a la línea de Cal Robben recibe va a encarar en velocidad ahí va Robben desatado intenta irse por la línea de fondo que balón le acaba de poner a Raúl y que mal le ha pegado la pelota del capitán saque de puerta para el Getafe minuto 30 de la primera mitad de la segunda mitad la oportunidad para Raúl que no le pegó bien no no y además en su pierna preferida llega a tocar Cotelo juega Mario para Cotelo Cotelo arriba con Uche que bien Uche le ha dejado pasar pero está atento Sergio Ramos bonita maniobra ahí de Uche que dejó fuera de concurso a Cannavaro Jense el gringo para Guti de cabeza tocando para Batista la controla la bestia entrega para Gago juega Gago de primera para Torres ya sube Robben ahí tiene difícil encontrarle a Robben juega Guti Guti Gago Gago tiene terreno por delante lo va a aprovechar llega a la frontal intenta meter para Raúl se hace con la pelota a Bondan Ciri con el brazo ya para Mario Cotelo va a hacerle falta Cotelo a Robben y dura eh peleando por el balón al final le pegó duro al holandés se desentiende de las disculpas bueno no es que le queda le queda la pierna ahí enganchada en una tijera ahí ha jugado ya el Real Madrid Sergio Ramos esa es fácil para a Bondan Ciri es fundamental que para el Real Madrid que no pierda paciente Carlos a Bondan Ciri le devuelve la pelota a Sergio materialmente entrega el balón para Fabio Cannavaro Cannavaro juega con Gense se abre por la banda Torres por delante Gago recibe Gago para iniciar tiene en el círculo central a Guti se resbala Gago se complica muchos resbalones eh la pelota para Gense Gense Guti Guti tiene por delante a Raúl intentando hacer de enganche Guti sigue por el costado Guti entrega para Torres Torres con Robben Robben para Guti la deja correr ahí ante Casquero toca hacia Gago se abre por el costado Sergio hacia él va la pelota la engancha Sergio se le fue saque de banda para el Getafe saca de banda ya Lich entrega para Uche Uche buscando la entrada de Manu del Moral ha cortado fácil Cannavaro Batista que se acerca para iniciar mete un balón arriba ha cortado Cata pero el rechace para Guti ahí lleva peligro Guti entrega el balón para Raúl devuelve para Guti Guti juega con Batista Batista que recorta llega a la frontal le puede pegar quiere meter para Raúl no lo consigue saca el balón Celestini pelota para Manu con otra golpe del Getafe Manu intenta irse de Cannavaro se ha ido espera Gense sigue Manu aparece Torres ha conseguido tocar Torres lo justo para evitar el remate de Manu aparece Casquero toca la pelota para Uche Uche en la frontal encarando sobre Gense Pablo Hernández que entra en el área le cierra bien el Real Madrid el balón para Uche va a disparar recorta Uche aparece ¿saben quién? para robar el balón uno que se llama Raúl la pelota para Casillas juega Casillas con Batista tiene espacio por delante Batista entrega para Robben Robben tiene arriba Aval Nistelroy sigue Robben quiere jugar con Batista va a cortar el Getafe recupera la pelota el equipo de Michael Laudrup abre el balón definitivamente Celestini la banda para Pablo Hernández se queda Uche recibe Uche que entrega para Casquero se asocian los jugadores del Getafe fácilmente Pablo Hernández va a disparar el disparo se va desviado saque de puerta para el Real Madrid si es hasta allí justo hasta allí que llega el el resultado vimos cuando Raúl robaba ese balón antes tardó una eternidad de no de nada incisivo digamos en el ataque el balón para Bondo Ancieri sacó a Bondo Ancieri hacia Pablo Hernández que controla con el muslo se va a ir de Sergio Ramos mete la pelota hacia Uche ha cortado Gago Gago controla el balón y lo entrega sobre Gense viene a pedir Guti Guti juega con Miguel Torres Torres arriba van diste el ruido nuevamente Guti cambia el juego Guti para Robén en cara a Robén se ha venido a la banda derecha Robén toca sobre Sergio le puede pegar Sergio Maga intenta el regate busca de nuevo a Robén hay peligro Robén dentro del área recorta a Robén le va a pegar se quedó sin hueco saque de puerta saque de portería para el Getafe marcará el pato golotazo potente de a Bondo Ancieri no llega Uche tampoco Gense directamente a las manos de Casillas lo juega ya en corto con Cannavaro no sé si mano de Morales está del todo apto ha hecho un gisto ahí a Bondo Ancieri ha hecho un gisto como que se produjera el cambio pelota para Robén Robén sobre Sergio Sergio entrega la pelota para Gago Fernando Gago abriendo el balón a la banda para Miguel Torres tiene por delante a Val Nistelroi pelota que consigue llevarse el holandés no puede ahora con Cotelo Cotelo consigue despejar quiere llegar Uche ventaja para Gense Gense no se complica y se apoya atrás en Iker Casillas Casillas se la deja a Fabio Cannavaro viene a pedirla a Gago Gago juega la pelota sobre Sergio Ramos se prepara al cambio en el Getafe será el segundo que balón acaba de meter a Val Nistelroi fuera de juego levanta la bandera en línea fuera de juego de Val Nistelroi Iván Nistelroi dice que no que no estaba en posición incorrecta la realidad es que sí no, no, no está en el juego lo he mirado yo mal no, 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 yo no hubiese pitado fuera de juego bueno pues no sé si es Manu del Moral sí que puede continuar pero Mario el jugador que había entrado en la primera mitad en sustitución de Cortés parece que también tiene algún problema se retira el jugador del Getafe va a entrar en su lugar Alvin es que este era el gesto que le habíamos visto a Bondanciri me parecía raro que lo hiciera sobre Manu del Moral sí, pero que Manu del Moral que fue el banquillo que es el hombre más alejado de él debía ser alguien que estaba más cercano era Mario bueno pues ahora sí que ya va a tener que improvisar bueno, Cotelo la zona derecha la pelota para Manu Manu, el cambio largo buscando sólo encuentra Torres despeja Iker ha tocado Belenguer pero primero hizo falta sobre Van Nisselrooy y Hernández a la derecha buscando Guti Raúl tocó el Cata la pelota para Abondanciri a Bondanciri se hace oír eh a Bondanciri con los silbidos ahora no le pega muy bien que se diga va a sacar Sergio Ramos la pelota para Cannavaro con Sergio Ramos Sergio entrega la pelota sobre Heinze Heinze toca sobre Torres y Torres para Guti mala señal que Guti se acerque constantemente a recibir el balón de los pies de sus centrales mala señal para el Real Madrid porque quiere decir que Guti no ve claro que la pelota le llegue donde le debe llegar entre líneas ahí que es donde crea peligro juega la pelota larga Sergio ha cortado el balón Cotelo balón para Pablo Hernández Pablo Hernández buscando a Uche la enganchó Uche toca sobre Celestini nuevamente Cotelo Pablo saque de banda para el Getafe tocó Miguel Torres lleve tranquilo a Laudrup como está su equipo de momento porque el Real Madrid necesita una marcha más en el acelerador si quiere poner en peligro a Bondanciri anticipó Torres para Gago Gago pierde la pelota ahora estuvo lento se la va a llevar definitivamente Albin atención Albin frontal del área Albin le puede pegar Albin abre la pelota para Manu Manu delante tiene a Sergio quiere devolverla a la media luna pierde la entrega se la lleva Batista la saca Batista con potencia abre el balón a la banda para Robben ya viene en la compañía Guti Robben se va en el uno contra uno ahí va Robben buscando centro segundo palo Balnistel Roy que ataca rechazado la pelota Leach despeja Manu llega de cabeza Gago frontal del área con el pecho dispara a Batista fuera con el pecho la asistencia de Guti el disparo de Batista se va a la izquierda de la pocería de Bondanciri el disparo fue lo único le faltó a la jugada ha cortado Robben atención sale a Bondanciri que va a llegar con ventaja antes que el capitán del Real Madrid buscó arriba para Albin ha cortado de cabeza Sergio no va a llegar Torres la pelota es para Casquero Casquero entrega sobre Albin muy activo desde que ha salido la pelota es para el Getafe juega Manu Manu tiene la posibilidad del disparo pero le pegó francamente mal saque de portería el partido sigue por esa línea el Madrid no termina de encontrar velocidad y el Getafe está muerto de medio del último cuarto alcanza es que recibe el balón mucho a 25 metros de Casillas pero no acaba en disparo o disparo certero en ninguna ocasión sale a Bondanciri para proteger no va a llegar Robben será saque de puerta ni siquiera Casillas tiene que parar una los porteros no están teniendo que intervenir evidentemente muchos desde luego no ha jugadas de con peligro y a Bondanciri tampoco prácticamente ha tenido que solventar nada va a golpear la pelota el guardameta de la selección argentina a Bondanciri largo el envío gana el balón Albin le cae la pelota a Uche salta a Gago el balón definitivamente lo saca el Real Madrid Jense va a tocar Cotelo baja la pelota Pablo Hernández para encarar sobre Torres se le ha ido yo creo porque ha levantado la bandera en línea saque de banda para el Real Madrid y Schuster acaba de llamar a Drenthe pues no me parece mala idea ¿no? está el partido precisamente para que alguien lo revolucione ¿no? sí pero no no sé quién quito yo para poner Drenthe atención al lanzamiento que bueno para Guti pico del área Guti Guti no sé no entendió lo que iba a hacer Van Nisselrooy supongo que va a quitar Torres pero bueno sí la situación es algo así como que nada está mal para cambiar pero casi hace falta que cambie algo ¿no? porque como que se están durmiendo ¿no? va a sacar a a Abondansieri se le escapó no dice línea que sobre la la línea de banda controla la pelota a mano pelea Uche el rechace puede ser para Uche va a llegar antes Miguel Torres tocó atrás el balón para Iker Casillas saca largo Casillas controla la pelota Batista juega Batista sobre Miguel Torres Batista el cambio de Batista para Sergio Ramos se le va a echar encima no le da tiempo a llegar a mano porque ha tocado rápidamente para Fabio Carnavaro Carnavaro con Geinse Geinse quiere meter arriba lo hace bien ahora para Batista la controla brasileño va a llegar Gago tocó bien para Batista Batista devuelve para Gago no hay salida mala entrega de Gago ahora sin embargo recupera la pelota Geinse tras el error de Albin el balón para Guti va a llegar Balnistel no, aparece el Cata uy el Cata la que lía le pegó a Abondansieri Sergio Ramos Sergio jugando con Gago Gago abre el balón a la banda para Robben el público intenta animar un poquito apretar juega para Sergio Sergio sobre Guti Guti nuevamente Sergio ahí Sergio se mete no sé si de manera muy ortodoxa delante del balón para provocar la falta la falta la ha sacado y la falta la va a botar a yo no veo falta alguna yo creo que si hay falta de Sergio fíjate lo que te digo por obstrucciones para hacer un gesto muy artificial el de Sergio Ramos atención a la falta que tiene mucho peligro ante la portería de Abondansieri si fuera un juego del Getafe y Marquez Remedy ahora mismo no estaría muy contento yo no veo falta ni para atrás ahí pues atención al lanzamiento le va a pegar Guti tiene también a Robben pero lo lógico sea Guti va a esperar al cambio el Real Madrid Guti golpea Abondansieri va a llegar Guti antes de que salga el balón todavía peligro para la puerta del Getafe Guti intenta irse no lo consigue saque de banda echó la pelota afuera Celestini sí, ahora se debe se debe producir el cambio ahora se ha producido ese cambio el que se marcha es Julio Bautista del terreno de juego con un cambio con división de opiniones ahora aplausos para el brasileño va a entrar Drente me sorprende ha tenido alguna oportunidad la última más clara del Real Madrid en esa jugada en la que recibió el paso de pecho de Guti pero es evidente que Schuster después de una hora de partido tiene la sensación de que algo debe agitar yo no creo que le quita a Bautista por jugar mal quizás no estaba encontrando el terreno que habría gustado Schuster y buscó otro tipo como tú decías antes son unas revoluciones más venimos comentándolo desde el descanso de que quizás Schuster hubiese preferido un poco más velocidad pero más velocidad en los envíos diría yo que revoluciones con las piernas digamos la pelota para Celestini juega delante de Raúl para Casquero Casquero entrega para el Cata Cata va a mirar atrás sobre Abondansieri Abondansieri que va a despejar largo un pasecito para Celestini no llegó a su destino ahora Celestini recupera pero solo momentáneamente va a llegar a la pelota Robben antes que Casquero toque a Gago bien Robben se la dejó detrás y Casquero consiguió despejar al pelo la pelota Lich la va a ganar Van Nistelrooy juega el balón Miguel Torres entrega para Drenthe primer balón de Drenthe Drenthe entregó para Guti Guti mete al centro para Van Nistelrooy encuentra la pelota bien Van Nistelrooy ahí no se puede dar la vuelta consigue hacerlo ahora mete la pelota para Raúl buena oportunidad Raúl dispara Abondansieri Raúl fuera de juego la jugada está anulada la jugada está anulada la jugada está anulada hace rato ya la jugada está anulada parte del público todavía no se ha dado cuenta pero los jugadores del Madrid tampoco se han dado cuenta bueno pero hace rato eh y atención que el Madrid está dormido celebrando el gol y atención al Getafe que son cuatro para dos atención al Getafe cinco para dos viene Casquero que va muy fuerte Uche por el costado Pablo Hernández el balón para Uche Uche dispara gol del Getafe ahí va ahí va la que se va a liar ahí va la que se va a liar Uche acaba de adelantar al Getafe en el Bernabéu un minuto dieciocho y medio de la segunda mitad aún así es un despiste monumental por la patos del del Real Madrid si ha terminado fuera de juego es fuera de juego y atiende la jugada bueno pues el clima de euforia que se vivía en la grada yo creo que ha evitado que los jugadores se enteraran realmente de lo que estaba pasando porque el público seguía gritando gol 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 si había evitado falta entonces sacan la falta sacan la falta y el Madrid pues no está en Casquero muy listo Casquero es el más listo de mi barrio en esta ocasión y Hernández bueno acierta por una vez en el juego ofensivo pero cuando pinta falta el Getafe saca la falta y Madrid sigue pues le viendo las heridas ¿no? bueno pues ahora el Madrid sí que tiene ya que ponerle revoluciones al partido porque el alido ahora mismo está el rojo vivo dos puntos de diferencia entre Madrid y Barça y además de qué manera tan extraña el Getafe se ha puesto por delante en el marcador pelota para Casquero Casquero consigue enviar el balón en corto juega la pelota Lich toca Pablo Hernández para Albín tiene en la banda a mano va a jugar con Uche Uche que se va en velocidad Heinze que le corta y Cartulina bueno bueno es la forma cruel para Rem de encajar un gol pero es un despiste y por otra parte tremendamente colectivo además sí y por otra parte Carlos es que han citado un 4 contra 1 el Getafe para acertar bueno y además nosotros no somos los más listos del barrio quiero decir que el Linier estaba con la bandera levantada hacía rato de la jugada bueno antes que marque el gol está ahí mucho antes mucho antes lo cual quiere decir que eh alguien del equipo el banquillo alguien debió ver la situación para avisar a los jugadores que se fueron a celebrar el gol a la esquina pero lo más apto son los mismos jugadores los mismos jugadores tienen que darse cuenta mucho antes porque Robben Robben cuando le alza Sergio Ramos ya diciendo no 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 es fuera del juego y ahí se seguía ahí seguían Atención al lanzamiento la pelota para Pablo Hernández golpea sobre la barrera la va a sacar el Real Madrid Gago hacia Robben ha cortado sin embargo Lich intenta ir sobre la banda cara sobre Gago le recorta adquiere Lich disparar Casillas atrapó la pelota al guardameta y vemos el momento del fuera de juego de Raúl el fuera de juego existe la jugada estaba bien por tanto anulada Atención al Madrid en directo ya jugando largo el envío de Guti buscando a Robben también falló en el despeje el defensor también Robben y en línea le dice al holandés que la pelota es para el Getafe bueno y Michael Ladrup va a aprovechar para apuntalar la defensa se va a marchar Manu del Moral del terreno de juego va a entrar Tena pues se marcha Manu entra Tena vamos a ver cómo se coloca ahora el Getafe y el fútbol es así como dirían los clásicos pero francamente qué sorpresas das anda que esto en las casas de apuestas se iba a recibir que el Getafe se iba a poner en el marcador por delante porque el Madrid estaba celebrando un gol anulado con todos los jugadores prácticamente todos en la esquina lo más alejados posibles la deja pasar Belenguer va a llegar a Bondancieri que tiene que salir de su área ante la presencia de Drenthe vaya golpeo de a Bondancieri hombre si yo fuera un aficionador de Madrid comprendería la crueldad pero es un despiste mayúscula Carlos eh bueno espera Schuster en ese vestuario la pelota para Guti Guti va a enviar sobre Drenthe muy largo el envío ahora el Madrid además parece como afectado en los siguientes minutos fíjate fíjate la sensación ahí está ya se han dado cuenta hace tiempo ya y saca saca la falta perfectamente es impresionante la cara de los jugadores del Real Madrid el contragolpe del Getafe Guti intentando achicar aguas no lo consigue la pelota para Miguel Torres que quería irse por la banda no lo consiguió atención al Getafe que está muy suelto con el marcador a favor Uche se frena Uche vaya tacón vaya tacón bueno lo que hace Uche es ya es como esto el ladrú le queda estrangulado la pelota para el Real Madrid sale Sergio intenta ahora el público encorajinado transmitir ese coraje a los jugadores del Real Madrid Robben la pelota para Sergio Sergio intenta meter el balón para Raúl va a llegar antes el Cata protege la pelota al Cata Díaz se la lleva finalmente balón largo con ventaja para Fabio Cannavaro se quejaba ahí Lucas Ritz de una instrucción de Sergio que el colegiado no ha apreciado y el balón es para Guti Guti quiere meter para Drente controla la pelota Drente marcha por Potencia Dente quiere meter para Raúl no lo consigue el Cata falta de Raúl pero Madrid ya está pues andando encima de la capa de hielo muy fino eh porque con ese ímpetu de buscar un un gol y vaya como se puede le puede caer el 0-2 vaya como está la liga ahora mismo ¿no? cualquiera sabe cuando termine la jornada pero ahora mismo está con dos puntos de ventaja el Real Madrid sobre el Barcelona y recuerden que el Real Madrid llevaba o lleva pero la jornada no ha terminado 18 jornadas ganando consecutivamente en el Bernabéu el último en puntuar fue precisamente el Getafe y ahora marcha por delante el marcador empezó el Cata Díaz saque de banda para el Real Madrid fíjate la cara de los jugadores están seis en esa esquina ¿no? primera medida otro par de ellos con el árbitro primera medida de Schuster seguro se prohibirán celebrar los goles sobre las esquinas bueno si se marcan no pasa nada pero cuando hay fuera de juego por si acaso por si acaso balón de Drenthe la atrapó el pata Bondancini ¿qué pasa? no pasa nada con celebrar un gol ¿qué pasa? no se puede celebrar un gol fuera de juego yo te digo por prudencia pero Robin cuando Sergio Ramos le alza y estás diciendo no, no, ha pitado fuera de juego y ahí se quedaban por prudencia a celebrarlo en el centro del campo que ahí sí que no te pillan en cancha propia si es posible la pelota para Heinze Raúl que gana el salto se le quedó por la espalda al Nistelroin espera el balón ahí Cotelo saque de esquina saque de esquina para el Real Madrid 25 ya 26 de partido en la segunda mitad el Getafe gana en el Bernabéu 0-1 el gesto del presidente del Real Madrid lo dice todo va a sacar a Guti balón al punto de penalti y no ha conseguido rematar la pelota Heinze va a recoger Van Nistelroin más solo que la una sin apoyo ninguno intenta aguantar Van Nistelroin la va a perder el rechace para Sergio Sergio intenta irse consigue encontrar el balón Van Nistelroin saque de banda para el Getafe se desespera Calderón ahí, ahí, ahí que es fuera de juego y se quedan todos ahí y ahí se quedan todos que sí, que fuera de juego que sí, ahí parados bueno, la que les va a caer va a ser pequeña el balón para Heinze que lo pelea con Uche hace falta Uche juega ya rápido el Real Madrid al que empieza realmente a incomodar el tiempo Torres entrega el balón para Robben nuevamente Torres Torres Guti Guti con Torres sigue Guti viene Gago Guti ha perdido la pelota Guti se la lleva Pablo Hernández mete el balón para Albín Albín tiene varias salidas Uche por un costado más abierto por la banda Lich que ayuda ahí va a recibir Lucas Lich atención al centro con peligro despejó Heinze saque de banda y Guti pide cambio por lo que faltaba para el Real Madrid Guti ha hecho gesto Ricardo de que no puede seguir pero tiene problemas tiene problemas Guti no creo que el cambio del Pipa previsto fuera precisamente por ahí la pelota para el Real Madrid recupera ahí Lich se le ha ido saque de banda para los blancos no, saque de banda Sergio Ramos dispuesto a sacar lo ha hecho ya para Casillas Casillas entrega balón para Miguel Torres toque a la pelota Gago Gago bueno, que no es falta bueno, que no es falta bueno, bueno yo pensaba que era de tarjeta y yo bueno, pues el balón en juego para el Real Madrid la pelota para Raúl Raúl entrena en corto para Miguel Torres juega el balón para Guti Guti buscando arriba la atención a Drenthe que entra con todo hasta hacer falta que cayó ahí encima Atena falta favorable al Real Madrid cambio ese cambio anunciado Guti con problemas gesto serio del jugador madridista entra Higuaín en el gemelo problemas en el gemelo Guti fuera del partido y Higuaín de enganche o algo así porque a ver cómo juega ahora el Real Madrid la va a pelear a Higuaín con Belenguer se la lleva Belenguer el balón para Pablo Hernández Hernández y quiere meter arriba se anticipa bien Heinze rechazó la pelota en Robén saque de banda para el Getafe Higuaín realmente estaría más cómodo jugando donde Raúl al final Madrid se sitúa en la posición rara con Drenthe por la derecha con Robén por la izquierda y con dos enganches en realidad con Raúl y con Higuaín y con Gago teniendo que tapar mucho terreno me da la sensación pelota para Sergio juega Sergio con Heinze Heinze que avanza y se mete en campo del Getafe Heinze intenta meter para Raúl pierde la pelota la roba Casquero Casquero Pablo Hernández Atención al Getafe que va a tener peligro sus internadas en esta segunda mitad llega con una velocidad por la banda Lich ahí va al centro quería rematar la jugada Albín se echó la pelota a córner es un buen centro porque tenía muy pocas posibilidades de llegar a su destino eso pero es muy comprometido ese pase de ahí los cuatro seis en una esquina Raúl y Van Néstor Roy por otro lado entonces son ocho quedan dos jugadores de campo para este contragolpe Guti y luego Heinze intenta irse Lich Gago reacciona francamente bien hay falta de Lich ahí está la falta repetida el Madrid ha jugado ya pelota para Drenthe Drenthe intenta meter para Sergio Ramos Sergio entrega para Gago 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 tiene por delante Raúl también a Higuaín sigue Gago intenta meter la pelota para Raúl no lo consigue el balón para Uche ahí va Sergio Ramos falta clarísima de Sergio ley de la ventaja ayudó bien a Higuaín a estas alturas el Gitafi prefiere la falta que esa ventaja con el marcador tal y como está juega Higuaín para Raúl que se va a tener que acordar de viejos tiempos jugando prácticamente en el medio campo y si no al tiempo a pelota para Higuaín Higuaín tiene a Sergio va a recibir Sergio Ramos uy que manotazo le acaba de meter a Lich uy que manotazo le acaba de meter a Lich que el colegiado dice que no ha visto el colegiado dice que ahí no ha visto nada el manotazo existe clarito, clarito, clarito no sé si muy duro o muy blando pero como mínimo falta Lich y Higuaín que se encaran uno por esto revuelve la pelota del Gitafi al Real Madrid Cannavaro buscando arriba cortado de cabeza casquero la saca Celestini el partido está tremendamente roto y muy incómodo para el Real Madrid porque todo el mundo está fuera del sitio la pelota para Albin Albin intenta el disparo Casillas y además con sensación de que hay poca gente en su sitio para jugar como debe el Real Madrid Higuaín Drente Drente mete una pelota para Raúl la deja Higuaín Higuaín puede jugar a la banda cortado de momento Celestini el balón para Miguel Torres Torres entrega la pelota para Drente Drente encarando sobre Celestini tiene el apoyo de Higuaín va a jugar al centro para Gago Fernando Gago lo intenta por el medio ha cortado el Getafe saca la pelota Celestini entrega el balón para Albin solo tiene por delante a Uche quiere hacer la recuperación Gago aguanta muy bien Albin toca el balón para Casquero ya sube por la banda Lich recibe Lich que duerme la pelota el Getafe está encantado con que el tiempo pase y pasa a su favor 33 de la segunda mitad ganando 0-1 en el Bernabéu el balón para Lich Lich falta de Sergio Lich no tiene donde ir ningún compañero suyo se ofreció como un apoyo yo veo el Getafeu muy cansado Carlos ya pero prefiero estar cansado con 1-0 en el marcador que cansado con el 0-1 Cabeza consigue tocar la pelota Torres nos llega al balón Drente se hace con ella Cotelo Cotelo para Pablo Hernández mete la pierna a Gago consigue robar intenta la contra del Real Madrid Drente para Gago Gago falla la entrega recupera Celestini para el Getafeu juega ya con Cotelo Cotelo para Casquero Casquero tiene por delante al Bin se lo piensa Casquero intenta tranquilizar el juego manejar la pelota al Getafeu que el tiempo pase está a su favor Cotelo por la banda contra Drenteu pelota arriba que pierde es que los juegos del Getafeu no se ofrece arriba están muertos el balón para Gago Gago juega la pelota para Higuaín no ven ninguna línea de pase los jugadores el Madrid va a hacer un último cambio poniendo a Soldado Ricardo ¿no? y está Soldado ya preparado para saltar al terreno de juego veremos a quién sustituye pelota larga arriba que entrega Malheim se ha cortado Casquero Casquero toca el balón para Albin Albin tiene delante a Uche mete la pierna a Gago a punto de robar aguanta Albin entrega para Celestini abre Celestini la banda para Pablo Hernández intenta ayudar Raúl en la recuperación la pelota es para Mario para el Getafeu ha abierto el balón hacia la banda para Uche el tacorazo de Uche es bueno viene Albin por el centro Albin en posición de remate el control no fue bueno le botó la pelota adelante le botó la pelota adelante sale como una bala Sergio intentando poner lo que tiene corazón y potencia se va por el centro Sergio Ramos ahora ya se acaban las ideas y ahora hay que volver recupera la pelota al Getafe se frena Pablo Hernández y le regala el balón y de qué manera parece efectivamente están muertos los jugadores del Getafe a Higuaín Higuaín a la banda para Drente Dente encarando sobre Mario Cotelo se frena Drente ahora intenta el recorte el uno contra uno Drente si pierde la pelota no tendrá ninguna línea de apoyo por detrás ahora se apoya en Fabio Cannavaro viene Gago Gago puede jugar hacia la banda lo hace sobre Miguel Torres Uche ayuda en defensa aparece el Pipa Higuaín mete arriba para Van Nistelrooy la saca para Drente Drente entrega para Gago Gago que cae se tiró dice el colegiado que se tiró y el balón es del Getafe toca hacia atrás la pelota Pablo Hernández que está fino están eh Carlos están muertos Casquero jugando para Pablo Casquero de nuevo Casquero que recibe robado la pelota ahora Sergio Ramos Sergio entrega en corto para Raúl Raúl quiere ayudar largo el envío demasiado para Robben saque de puerta treinta y seis minutos y cambio las filas de el Real Madrid el tercero y último poco más de diez minutos va a tener Roberto Soldado para bueno pues por lo menos intentar el empate se marcha Torres pues tampoco es que el Getafe haya mucha voluntad no voluntad tal vez habrá pero mucha energía para subir arriba bueno pues esto es un tatarettari no si porque ahora a ver eh parece que pone a Gago supongo que cuando ataque el de el Getafe Gago ahora de cuarto defensor y cuando inicie el juego se irá más o menos arriba Raúl metido en medio campo un montón de jugadores arriba Raúl Soldado Balnistelroy Robben la pelota para Sergio Ramos Sergio intenta meter arriba para Balnistelroy la saca para Robben Robben capicia saque de banda empieza bueno hace rato ya pero empieza a pintar muy mal el partido para el Madrid la pelota la pelota la pelota la pelota la pelota tampoco es que se ve demasiado fresco a muchos de los jugadores del Real Madrid Drente juega Drente sobre Higuaín Higuaín en la frontal delante del casquero la pega desde ahí a Bondancieri difícil para sorprender al guardameta desde tan lejos el disparo de Higuaín lo atrapó a Bondancieri está fuera del terreno cuando tocó de cabeza así que sacará Sergio Ramos de banda viene a pedir la pelota Higuaín Sergio Ramos Sergio que busca el centro a la frontal del área aparece Raúl gana el salto pero es saque de puerta saque de puerta y aprensiona ahí a Mario Cotelo y no sé si es que el pato estaba levantándole con una mano y con la cabeza manteniéndolo en el suelo va a sacar el saque de puerta a Bondancieri camino del minuto 40 de la segunda mitad sorpresón en el Bernabéu gana el Getafe 0-1 los aficionados madridistas intranquilos los aficionados culés sonrientes porque la liga se está poniendo al rojo vivo en esta jornada y la inercia la inercia claro si pierde el Real Madrid o no gana la inercia va a favor del Barça porque ha encadenado una racha negativa no necesariamente de juego pero sí de resultados del Real Madrid la pelota para el Getafe intenta ir por la banda Pablo ha cortado Drinte saque de banda para el Getafe buen guión hoy para una noche de Oscar como la que tenemos en Canal Plus porque la verdad es que no sé si es comedia o trágico media pero la verdad es que la situación como está resolviendo el partido la diferencia es que esto termina antes que los Oscars va a sacar de puerta el Real Madrid el último en tocar fue Uche ha sacado rápidamente ya Casillas para Sergio Ramos Sergio Ramos sobre Robben el Madrid necesita una genialidad y la necesita ya el balón para Robben buscaba la entrada de Val Nistelroi y Val Nistelroi a punto de controlar ahora Higuaín el que lo intentaba reclamaba una mano que no ha visto el colegiado ni probablemente porque no se ha producido ahora tendremos tiempo de verlo repetido el Madrid recupera la pelota la pierde Celestini el balón para Gago Gago tiene por delante Higuaín viene Raúl Raúl entrega la pelota en corto para Geinze Geinze se marcha arriba el Getafe se va cerrando poco a poco en su área la pelota para el rechace la recoge Robben Robben en la frontal Amaga delante de Casquero se mete en zona peligrosa le puede pegar Robben todo bien menos el disparo arriba saque de puerta para el Getafe todo rato buscando el hueco para disparar con esa pierna izquierda vamos a ver lo que reclamaba Higuaín para nada mano para nada la pelota es para el Getafe el balón en los pies de Albin puede abrir Albin hacia Lich el Getafe ya prácticamente no busca la puerta solo aguantar el balón manejarlo que el tiempo pase lo intenta Lich contra Sergio toca Sergio y el saque de banda para el Getafe pierde el tiempo que puede el equipo de Laudro cuando va a sacar de banda definitivamente Tena Tena arriba para Lich deja que la pelota salga Sergio Ramos se saque de puerta para el Real Madrid sacó rápido ya sobre Trente Trente tienen corto a Higuaín recibe Higuaín toca atrás para Fernando Gago Trente encarando sobre Pablo Hernández se va hacia adentro tirando la diagonal buscando en el pico del área la quiere buscar Raúl llega antes a Bondansieri sacó ya a Bondansieri con el brazo para Pablo Hernández el Madrid parece medio entregado ya Pablo Hernández contra Gago ahí va al paso Geinze aguanta la pelota Pablo Hernández buscando la falta Geinze la echa fuera saque de banda si efectivamente buscaba la falta un saque de banda porque progresar no podía en realidad no estaba acompañado ya buscará un córner Cotelo la deja para Pablo Hernández el balón atención Albín completamente solo la frontal Albín encarando el disparo es un pasecito una cesión a Casillas que saca con la mano para Robben la precipitación ya es evidente en todas las acciones del Real Madrid falta ahora Diwein ante Lich Lich en el suelo pero creo que está encantado que no tiene la cara de encantado pues el Madrid le va a pasar tiene pinta lo mismo que le ha pasado en las últimas derrotas no le han quedado prácticamente en ninguna ocasión y sin embargo le han hecho un gol con el que puede perder el partido Sergio lo intenta por la banda saque para el Getafe 44 minutos ya de encuentro desesperado Calderón viendo cómo se le está complicando y de qué manera la liga al Real Madrid se hace con la pelota alí línea de fondo pues estaba completamente solo Albín en el primer palo no le encontró saca Casillas ahora mismo el Madrid con un empate yo creo que se daría con un canto en los dientes tal como se ha puesto el partido juega el balón Raúl busca el gol el Real Madrid ha sacado Cotelo vaya entrada de Higuaín que le va a costar la cartulina y sobre todo lo que le va a costar es más tiempo al Real Madrid que no tiene bueno y mirándolo al otro lado es que el Getafe tenía 29 puntos ¿eh? sí dos puntos de descenso los tres puntos de hoy son aire en vida para el equipo de Ángel Torres porque hay un lío tremendo en el final de la tabla tres minutos de descuento indica el colegiado todos los jugadores del Real Madrid inmediatamente se marchan a reclamarle que son muy pocos probablemente la atención que nos grita el jugador del Getafe ahora ya son cuatro los jugadores intentando arañarle tiempo a Daudén dicho cuatro dicho cuatro lo veían los labios cuatro minutos de descuento los cuatro que le quedan ya el partido algo menos Cotelo recuperándose fuera del terreno Bondanciri que golpea largo arriba balón que va a cortar Cannavaro ha dejado la pelota en los pies de Sergio Ramos a Cotelo no le da la entrada la está pidiendo pero no se la da Daudén el balón para Sergio pero no hay bueno se ha olvidado de Cotelo balón de Pipa ha tocado de cabeza el Cata en la frontal la espera Sergio con el Cata Díaz Sergio que la gana el balón hacia la zona de Drenthe Drenthe que consigue el balón ahora le da la entrada ya Cotelo pelota para el Real Madrid Gince Drenthe apura el Real Madrid ahí va a buscar el centro la pelota para Valniste el Roi no ha conseguido llegar al remate soldado el balón es para Robben hay emoción 0-1 en el marcador Robben que busca el centro pelota para el Pipa intenta irse hacia la línea de fondo consigue hacerse con el balón saca el pase corne tocó la pelota Tena saque de esquina el Madrid buscando la igualada en el descuento a golpear el balón Higuaín atención al lanzamiento de Higuaín hay mucha liga en juego ahora mismo en el Bernabéu Higuaín al primer palo consiguió despejar Casquero falta favorable al Getafe me cayó encima Sergio falta favorable al Getafe y Ricardo mucha gente que no le tiene fe al empate pero desde hace algunos minutos ya que han empezado a abandonar el Santiago Bernabéu y ahora mismo está medio vacío ese espíritu de la remontada ya no queda nada prácticamente este año porque lo que se escucha ahora son los seguidores del Getafe el balón para Valniste el Roi la dejó muy dividida ahí ventaja para el Getafe va a recuperar el balón al Real Madrid por mediación de Fernando Gago esto se empieza a acabar la pelota larga de Gago pero ha cortado Casquero atención al contragolpe otra vez 4 para 3 el balón para Uche Uche buscando la entrada de Lich Lich ya no quiere ni mirar la portería se rehace con la pelota Lich encarando sobre Fabio Cannavaro mete la pierna Cannavaro se va a la esquina saque de puerta perdió la pelota Lich saque de portería saca definitivamente Casillas para Robben Robben quiere entregar hacia Sergio Ramos que hace de medio centro aguanta ante Celestini busca larga la carrera de Raúl y ventaja para Bondanzieri que la deja botar saque de puerta para el Getafe increíble el guion que está teniendo esta liga con una hace apenas 4 jornadas el Real Madrid tiene una diferencia de hasta 9 puntos y poco tiempo después es y que aliento da la Barça uff a dos pero es que además como se ha producido en que situación con un gol en fuera de juego que celebra el Real Madrid se van todos en la esquina se quedan sin posibilidad de defender el contragolpe del Getafe y el Getafe se adelanta en el marcador y está a punto de ser definitivo ahí va el Madrid con el último aliento ahí va el centro de Gince la ataca Higuaín el despeje para Robén Robén en la frontal hay peligro Robén busca el disparo la pelota le cae a soldado la saca para Higuaín la bifia Higuaín saque de puerta esa fue la ancia Higuaín que no se lo cree terminó el partido quién sabe si hoy no hemos visto uno de los episodios definitivos importantes ya seguro trascendentes del campeonato porque este 0-1 no estaba en las cuentas de nadie y como se ha producido menos aún Ricardo Sierra vamos a hablar con Guti con uno de los pocos que se daban cuenta que no te has despistado pero vaya despisto en el gol del Getafe colectivo nos han metido un gol de niños de 4 años la verdad porque bueno es incomprensible que esto suceda y a un club como el Real Madrid perdamos 3 puntos por este tipo de situaciones no puede pasar sobre todo cuando teníamos el partido controlado y prácticamente era más fácil que llegar a nuestro gol a que llegar a un gol suyo porque ahora le dais muchísimo aliento al Barça se coloca 2 sobre todo la sensación hace poco a 9 y ahora están ahí detrás sí creo que sí creo que sabíamos que este iba a estar complicado lo llevábamos bien en casa no habíamos perdido ningún punto y bueno la lástima es que ahora lo hemos perdido un partido yo creo que es una lástima porque creo que ellos tampoco han merecido esta victoria pero bueno la verdad que nos vamos con un poquito de excepción es para preocuparse no lo sé pero sí por lo menos para hacer una reflexión seria los últimos resultados del Madrid sí sí la verdad que es para preocuparse yo creo que tres últimos partidos tres derrotas creo que un club como el Real Madrid pues no tiene que suceder muchas gracias gracias a Guti que no ha podido ser más claro sobre todo explicando esa jugada del gol tremendamente sereno y tremendamente duro Guti es para preocuparse nos han metido un gol de niños de 4 años esto en el Madrid no puede pasar y tres partidos tres derrotas es un desastre bueno pues el análisis de una jornada yo creo que inconcebible a priori Michael el Getafe puede ganar aquí como cualquiera sí pero es como pero como se ha producido es como es como sí 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 realmente es un despiste mayúscula es lo que dice esas cosas pueden pasar en el partido colegio y que no debe pasar en el Real Madrid y por otra parte el Getafe tremendamente vivo y aprovechó su ocasión ya necesitaba una ventaja numérica tan abutado para marcar el gol porque no me ha gustado Getafe arriba tenía muchas mucha posición pero la verdad es que yo si fuera un jugador Real Madrid ahora mismo sentiría primo primo de verdad bueno probablemente así se sienten en buena parte los aficionados madridistas porque han dilapidado una ventaja seis ahí y Guti y Raúl Ivan Néstor López con el árbitro ausentan ocho buena